Son interminables las filas que tienen que hacer las personas que llegan desde temprano a las 2, 3 de la mañana con el propósito de sacar el pasaporte aquí en la Plaza Oleta de San Francisco. No hay nada de sentido de pertenencia según las denuncias por parte de los administradores de este importante punto. Atención al usuario y están vendiendo los turnos. Es la denuncia precisa que hacen algunos usuarios aquí en la Plaza Oleta de San Francisco mientras hacen largas filas. Llevo más de dos semanas tramitando el pasaporte y lo que se ve aquí en la Gobernación del Valle es un cartel bien organizado de venta de puestos para tramitar el pasaporte. Si uno no paga no lo atienden. Entonces cobran en 30, 40, 50, 60 mil pesos y hasta 100 mil pesos. La policía no hace nada ni dice nada. En las últimas horas bloquearon la carrera octava para elevar un grito y que llegue ese eco al Gobernador del Valle del Cauca por la desatención, la falta de oportunidad y calidad en el servicio para entregar el pasaporte. Por eso estos hombres y mujeres salieron a protestar gritando arengas y manifestaron que incluso le entregaron el pasaporte a una de estas personas y quedó mal diligenciado. Porque a mí me entregaron un pasaporte hace dos meses y me lo entregaron mal hecho, mi amor. Perdí un millón de pesos en viaje, volví, lo saqué y me cobraron lo mismo, 230 mil pesos, mire, de dos meses sacado, mire. Perdí eso, no me lo quisieron, señor. Vigila a buscar el pasaporte y entregándolo allá sola es imposible, por eso es que no rinden ni nada. Así transcurren las horas y los días de esta gente que tiene que madrugar, hacer muchas filas y quedar a la intemperie con la inclemencia del tiempo, esperando ser atendidos.